¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, primero hay que sospecharla. ¿Cómo la sospechamos? Bueno, con esto que estábamos hablando un poco, con déficit neurológicos que van apareciendo, que hay que tener en cuenta que a veces aparece un déficit, ya vamos a hablar quizás después de lo que es un brote, aparece un déficit como no poder mover un brazo o una pierna, o no sentirla, o estar un poco más torpe, o dejar de ver por un ojo o los dos ojos, y esto se va recuperando, ¿está? Y eso es lo más complejo, me parece, dentro de entender y sospecharla de la enfermedad, ¿sí? Bueno, por la clínica, obviamente, revisarlo al paciente y ver todas sus cositas. Bueno, y los criterios diagnósticos, sobre todo, son radiológicos, con una resonancia magnética, y bueno, hay imágenes que son características, ¿no? Imágenes yuctacorticales, periventriculares, infratentoriales. Bien. Esto es muy interesante lo que dices, Paula, desde el hecho de que las personas se recuperan, tienen un brote, por ejemplo, una debilidad en una mano, una debilidad en una pierna, se recuperan, y se lo interpreta como algo transitorio que pasó, y ya está, no volvió, y resulta que puede ser la presencia de un brote, ¿no? Entonces, eso lo hace como en términos anosognósticos, que se le dice en la semiología. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para que la gente tome conciencia, o los jóvenes tomen conciencia de esto? Sí, es importante porque uno de los criterios para diagnosticar esclerosis múltiple, ¿no?, es la dispersión en el tiempo. Eso significa que el paciente haya tenido ya un brote antes, en el momento del diagnóstico, que eso lo podemos ver, o con la resonancia, o con la historia del paciente que nos cuenta, o con una historia del líquido cefalorraquido, que son las bandas olidoclonales, que vendrían como a reemplazar esta dispersión, o este tiempo que necesita la enfermedad como para diagnosticarla, ¿no? Yo no quiero dejar pasar lo que dijiste, que me parece muy importante, que es que muchos pacientes, la población en general, entiende perfectamente que un dolor en el pecho, con irritación al brazo, que duela el cuello, y que tenga una sensación de opresión, saben que es una cosa cardíaca, y rápidamente concurren a una emergencia médica, y rápidamente concurren a consulta. Nos pasa, cada vez menos, pero sigue pasando en neurología, que un déficit focal, lo que estabas haciendo referencia a vos, como que un brazo no se pueda mover, o que una pierna se ponga torpe, los pacientes muchas veces subestiman ese síntoma, y demoran la consulta. Ese síntoma puede ser propio de un accidente cerebrovascular, o puede ser propio de una esclerosis múltiple, digamos, pero es la consulta médica temprana, la evaluación médica de estos pacientes, los que van a hacer sospechar un diagnóstico u otro. Nosotros, con Paula, con vos también, 100 veces, tuvimos pacientes que tenían diagnósticos de ACV, y que eran esclerosis múltiple. Entonces, también como bandera roja, pensar que un déficit focal, discreto, no tan severo, en un paciente joven, tiene que hacer pensar en algo desmilizado. Bueno, esto es lo importante, la enfermedad tiene criterios de temporalidad. O sea, eso es muy interesante por la temporalidad, y que nos habla de que está permanentemente la actividad, una enfermedad que va teniendo actividad, que no es que apareció y se fue, sino que está permanentemente generando cambios dentro del sistema nervioso de una persona. Nosotros hace muchos años que usamos una terminología que los pacientes necesitan como 9, 8, 10 lesiones nuevas en resonancia magnética para que recién tengan un síntoma. Entonces, lo que voy a decir vos es muy importante, la enfermedad sigue progresando, sigue causando daño, sigue lesionando el cerebro, aunque los pacientes estén perfectos. Por eso no hay que subestimar la esclerosis múltiple. A mí me gusta, para tomar conciencia de lo que es esclerosis múltiple, siempre decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad grave, no es una enfermedad benigna, es una enfermedad grave que puede tener un curso más benigno o menos benigno. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, es la primera causa patológica de discapacidad en pacientes jóvenes prácticamente en todo el mundo. Aquí no supera solo los accidentes de moto, pero si no sería una de las primeras causas de que un paciente de 40 años tenga una discapacidad importante. Es algo para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, sabiendo sobre todo que las nuevas drogas que hay pueden evitar o retrasar esta discapacidad, ¿no? O sea, no es que es una enfermedad que está librada al azar y que hoy en día no contamos con algo para ayudar a los pacientes a que eso no pase. Sí.